Hola queridos amigos, les habla Laureano Márquez y en estas fechas navideñas, en esta cercanía de la esperanza que representa la natividad del niño Jesús, en esta esperanza que representa el inicio de un nuevo ciclo de tiempo, el año 2020, les quiero enviar un cordial saludo, pero también un mensaje de ánimo, de aliento y de esperanza. ¿Por qué? Porque los venezolanos tenemos múltiples razones para tenerla, a pesar de que en estos tiempos uno se asoma al futuro y ve un panorama triste y sombrío. Yo afinco mi esperanza, la sustento, la fundamento en el ingenio y en el talento que reconozco en nuestra alma colectiva. Siento que el país es algo que existe primeramente en el corazón de sus ciudadanos, por eso nosotros podemos cambiar el país desde nuestro corazón y desde nuestro cerebro, actuando, pensando y sintiendo y viviendo el país que uno quiere construir. Apoyémonos en ese talento, en esa esperanza, para seguir adelante en esta lucha. Y estoy seguro de que conseguiremos la anhelada democracia y libertad que sentimos que Venezuela merece. Les envío un cordial saludo con mi cariño, con mi afecto y pido en estas fechas tan hermosas que Dios bendiga a Venezuela y que Dios bendiga su destino. Venezuela grande, querida y eterna, volveré a mi tierra a cantarle al mar y a su luna llena. Volveré a mi tierra donde está mi gente, valiente y despierta. Hola, soy Nela y quiero enviarle un abrazo y un beso inmenso a todos los que nos escuchan y desearles una feliz Navidad.